No estén nerviosos los chicos, vienen a visitarnos de la escuela número 234, Armada Argentina, de Los Cajones, de San Luis, vienen a visitarnos todos estos grandotes, van a cantar una canción, vamos a preparar toda la técnica, nos van a regalar una canción que han preparado. Bueno, vamos a invitar a la profe, el coordinador, para que nos comente qué es lo que vamos a escuchar ahora en esta tarde solidaria. Perfecto. Bueno, ¿cómo es tu nombre? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Luis Petila y vengo a acompañar una canción que hice para las tapitas, para este evento importante. Y bueno, lo vamos a cantar con los chicos de la escuela de ahí de Los Cajones. Ah, perfecto. Una canción que tiene que ver con las tapitas. Yo me imagino a los chicos todos los días de la semana, juntando las tapitas en la casa. ¿Muchas tapitas juntaron, chicos, más o menos? Sí. Sí. Por ejemplo, vos, ¿cuántas juntaste en tu casa? ¿Cuántas tapitas juntaste, más o menos? ¿Cuántas? Cien. Cien tapitas. Excelente. ¿Quién juntó más? A ver, levante la mano. ¿Es verdad o no? Santino. Bueno, vamos a llamar al presidente de la fundación, también a Patricia, que se acerquen. Ah, que se acerquen y si quieren salir en la foto, no hay ningún problema. Y que escuchen esto, que está re bueno. Los chicos vienen de la localidad Los Cajones. Estuvieron ensayando con el profe Luis. Y bueno, han juntado muchísimas tapitas para colaborar con la institución para la fundación. Escuela número 234, Armada Argentina, Los Cajones. Van a cantar una canción que tiene que ver con las tapitas. A lo mejor es el gil del verano. ¿Sí? A lo mejor lo bailamos y todo lo demás. Bueno, atención, por favor. Se viene la... ¿Cómo se llama la canción? Juntar y juntar. Muy bien. Juntar y juntar. ¡Qué lindo! El aplauso para ellos. Juntar y juntar. Se llama la canción Escuela 234, Los Cajones. ¡Fuerte, chico! Juntar y juntar. ¡Aquí te esperamos! ¡Aquí te esperamos! Tapatapita, 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 juntamos todos, porque juntar es vida. ¡Gracias! ¡Vamos, ese aplauso para los chicos! ¡Para la gente de Los Cajones! ¡Qué lindo! A ver, hacemos el corazón para la foto. Perfecto, ahí hacemos la foto con los chicos. ¡Felicitaciones por lo que han hecho! ¡Felicitaciones! Y bueno, es el éxito del verano, me parece. Ahí las saludamos todos acá. ¡Vamos, saludamos! Ahí les saludamos. Perfecto, gracias por estar chicos. Que todos sigan colaborando para todos los profes, incentivando a los chicos, a los más jóvenes, en reciclar y ayudar al mismo tiempo. Cuidar el medio ambiente, de la contaminación, de los plásticos y a la vez, concientizar para un mundo mejor y también ayudando a esta institución, al Garrahan, que hoy está cumpliendo 20 años el programa de reciclaje y medio ambiente de esta entrañable institución. ¡Muy bien con el ukelele! ¡Excelente, profe!